Respeto Estoy en contra de este puto sistema Que nos marea con falsas promesas Estoy en contra de este fucking sistema Que manipula nuestra mente y nos maneja Estoy en contra de este puto sistema Seguiremos en resistencia Estoy en contra Estoy en contra Estoy en contra de este puto sistema Estoy en contra y seré como yo quiera Activista, humanista, socialista, revolucionaria Anti-imperial y si no me caigo a Cuba No me deje manejar No permita ser otro esclavo más Revoluciones en la calle En el campo, en la cárcel, en la provincia En el campo, en donde quieran Somos importantes, somos iguales Poder al pueblo, poder a los que trabajamos Por nuestro sustento, nos dan y nos quitan Nos quitan y nos dan ¿Cuál es su final? Trecionar y ganar Mírate, te deja dominar y frenar Y tu esfuerzo que dispune Una rutina como de costumbre Sin dinero nada se produce Eso es un mal sistema Utiliza tu mente, tus dones Existentes y nosotros ellos no pueden No pueden lograr lo que ellos quieren Estoy en contra de este puto sistema Que no marea con falsa promesa Estoy en contra de este puto sistema Que manipule nuestra mente y lo maneja Estoy en contra de este puto sistema Seguiremos en resistencia Estoy en contra Estoy en contra Otra 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 de este puto sistema Yeah Manos arriba Lo que estén en contra del sistema Yeah La conciencia La protesta Lo que se la vacilaron con la bulla pues ¡Bravo! 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 ¡Bravo!